Hola querida people, nuevamente bienvenidos aquí a mi canal en Vieja que Viaja, mi nombre es Paula y en este vídeo les voy a contar todo, todo, todo lo que tienen que saber antes de preparar su viaje con el tren transiberiano, que es la ruta, bueno, de tren más larga del mundo. Voy a estructurar este vídeo en varias preguntas para hacerlo más fácil para que ustedes no estén ahí mirando todo voy a dejar el índice de las preguntas aquí abajito en la descripción para que simplemente hagan clic y vayan a la pregunta que deseen más facilidad para los usuarios. Entonces una es por China, entonces sale de Pekín, atraviesa hacia arriba la zona de Manchuria y luego entra a Siberia en Rusia, este tren se llama Transmanchuriano, que luego llega a ser el transiberiano también porque pues ya cuando va en Siberia pues es el transiberiano. Otra es desde Vladivostok hasta Moscú, Rusia de punta a punta, una extensión loquísima de tierra. Y la tercera opción fue la que yo hice que fue a través de Mongolia. La ruta que hice fue desde China a Mongolia a Rusia. La verdad y en general todo lo que les voy a decir en este vídeo es que es muy variable. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo ustedes lo tomen. Yo qué voy a decirles, voy a contarles mi experiencia que fue lo que yo viví y de lo que tengo autoridad para hablar. Ya si quieren hacer otro tipo de trenes, digamos porque hay un tren súper lujo del transiberiano que por supuesto yo no hice, eso ya depende de averiguar, tienen que averiguar en otros lados. Yo les voy a contar lo que yo hice. En total desde Pekín, digamos desde salir de China hasta Moscú, me costó un aproximado de 250 dólares más o menos. ¿Esto por qué? ¿Por qué me salió así? Ojo, porque yo no tomé un único tren. O sea, no hice un tren non-stop dos, casi tres semanas ahí, no. Yo lo que hice fue hacer pequeños tramos, evaluando los precios y también alterné trenes, alterné buses, alterné carros. O sea, hice un montón de estrategias para que me saliera barato. En todo caso, si quieren hacerlo exclusivamente por tren, tienen que tener en cuenta, y por libre, ¿no? Porque si van, si compran un tour, pues obviamente será diferente. Pero si lo hacen por libre, como lo hice yo, tendrán que comprar los trenes en... Mejor los trenes en las páginas nacionales de tren. Es decir, si van a salir de China... Bueno, yo lo hice normalmente al revés de lo que le hace la gente. La gente sale desde Europa y va hacia Asia. Yo lo hice desde Asia hacia Europa. Fue una ruta, bueno, un poco diferente de la que hace la gente normalmente. Y entonces lo que hice fue, en China compré directamente todo en las páginas chinas. En Mongolia compré directamente en las páginas de Mongolia. Y en Rusia compré directamente en las páginas rusas. Para comprar estos distintos trenes les voy a dejar en la descripción las páginas, los sitios web que yo utilicé para experimentar, ¿no?, en carne propia cómo es que vive la gente del común allá. ¿Qué es? 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 Entonces fui de Pekín a Erlian, que es la frontera con Mongolia. Yo tomé un bus. ¿Por qué hice esto? Porque en, digamos, la visa a Mongolia desde la frontera solo se tardaba un día. En cambio, sí tramitaba la visa a Mongolia. Desde Pekín me iba a tocar esperar una semana en Pekín y yo ya no tenía tiempo de visa a China. Entonces por eso lo hice así. Agarré bus desde Pekín a la frontera, que se llama Erlian, tramité mi visa ahí y luego sí pasé a Mongolia. En mi blog, viajakeviaja.com, tengo un artículo de cómo tramitar la visa a Mongolia desde China en un día. Entonces, ¿cómo lo hice? Les voy a dejar también el link en la descripción para que simplemente vayan y lean cómo fue que yo lo hice. Ahora, tengan en cuenta que eso lo hice yo en 2018. Entonces, puede que no esté, digamos, al día completamente. Luego en Mongolia fui, bueno, atravesé Erlian a la ciudad fronteriza. Y una vez ahí, ya en esa ciudad, lo que hice fue tomar un tren mongol que me llevó desde allí hasta Ulaanbaatar, que es la capital. Ahora estoy en el tren nocturno que me va a llevar a Ulaanbaatar. Miren el tren. Por supuesto, la calidad pues no es como la de los trenes chinos, pero esperemos que pueda dormir, ¿no? Crucemos los dedos. De Ulaanbaatar, digamos, yo pasé un mes entero en Mongolia. Y después de eso, entonces, lo que hice fue agarrar un bus desde Ulaanbaatar hasta Ulanudé en Rusia. Eso fue ya entrando a Siberia. Entonces, como ven, lo que les dije antes, ¿no? No hice todo en tren. Alterné buses, trenes, carros, etc. Ulaanudé fue mi primera parada en Rusia. Eso fue en la frontera con Mongolia. Que también fue interesante parar ahí porque es una región, ¿no? Que se llama Buriatia. Que la gente, digamos, étnicamente tiene los mismos rasgos que los de Mongolia. Digamos, es el mismo, por decirlo así, como el mismo pueblo, ¿no? Y allí, ya una vez en Ulaanudé, fui a Irkutsk. Y en Irkutsk, de ahí paré varios días. ¿Por qué? Porque yo, obviamente, tenía que conocer el increíble y maravilloso lago Baikal, el más profundo del mundo. ¿Y eso cómo fue? Ahí. De Irkutsk fui a Krasnoyarsk. Una ciudad bastante pequeña que realmente no tenía mucho y además que lo que tiene es un parque natural. Pero, ¿qué pasó? Que había riesgo de osos. ¿Quién no piensa que eso de los osos es como una broma, un estereotipo de Rusia? En realidad, había riesgo de osos. Entonces, ya se había advertido, ¿no? Que la gente no fuera a los parques naturales porque estaban muchos osos sueltos por ahí. Y podía ser peligroso. Entonces, no paré mucho en Krasnoyarsk y seguí desde Krasnoyarsk hasta Recaterimburgo. ¿Por qué? Porque ahí queda, digamos, el límite entre Asia y Europa. Y por supuesto que yo iba a marcar ese límite. O sea, necesitaba parar y decir, en un momento estoy en Asia, en otro momento estoy en Europa. Desde Katerimburgo me fui para Kazan, una ciudad espectacular. Ustedes no se alcanzan a imaginar la belleza de ciudad que es Kazan. Digamos, ya entrando a la zona europea, me quedé, me iba a quedarme por poco tiempo y me quedé como una semana. Porque realmente es hermosísima esa ciudad. Después de Kazan fui para Nizhny Novgorod, que es una ciudad pequeña que queda en la ruta hacia Moscú. Después de eso en Nizhny Novgorod me quedé dos días porque solo me iba a quedar una noche. La ciudad realmente me pareció una locura muy bonita, muy muy bonita. Y después de eso, después de Nizhny, llegué finalmente a Moscú. Antes de pasar a la siguiente pregunta, gente. Ese botón rojo, esas notificaciones, campanita de notificaciones. Suscríbanse. Digamos, el tiempo que ustedes decían de estar en el tren, eso ya depende de ustedes por libre. O sea, la decisión que ustedes tomen. Yo lo máximo que pasé en un tren sin parar fueron tres días. Desde Ecaterimburgo a Kazan me parece que fue solo una noche o dos. No, solo una noche. Y de Krasnoyars, que queda, mejor dicho, esa es la Siberia profunda, a Ecaterimburgo. Ahí sí pasé los tres días en el tren. ¿Qué pasa? Recomiendo hacer todo de chorro. No, porque realmente no van a conocer nada. O sea, yo lo que recomiendo es ir parando y conociendo porque realmente es muy hermoso. Y también ir parando, ¿por qué? Porque en los trenes que yo agarré, no sé si eso haya cambiado ahora, pero en los trenes que yo agarré, no se puede uno bañar. Entonces, imagínense hacer un tren non-stop de China a Rusia, ya llegando a Moscú sin bañarse. O sea, dos semanas y pico sin bañarse. Los olores son fuertes, por eso mismo. Pero lo que soy yo, sí, máximo tres días, ya. A ver, todo depende de ustedes. ¿Qué pasa? Yo soy muy cobarde para el frío, la verdad. Entonces, en mi mente, por mi mente nunca pasó hacer el transsiberiano en invierno porque todo el mundo se imagina, ¿no? El nivel de las temperaturas. Y yo ya había ido a Rusia una vez en primavera y hacía menos 15 grados en San Petersburgo. O sea, imagínense en Siberia. Yo dije, no. Entonces, por eso lo estuve haciendo en verano y realmente pues fue bastante fácil. Hay varias clases. Es primera clase, segunda clase, tercera clase. Yo probé segunda clase y tercera clase. Bueno, yo sinceramente lo hice de acuerdo a como me fuera sintiendo. ¿Por qué? Porque a veces uno, cuando va planeando todo, resulta que le gustó mucho una ciudad y no puede extender porque ya tiene todo comprado. Entonces, a mí no me gusta eso. A mí me gusta ir decidiendo como me vaya sintiendo y por eso lo compré así. Pero, sé que si lo hubiera comprado con tiempo, me hubiera salido mucho más barato. Eso también fue lo que me dijeron mis nuevos amigos rusos, los que hice en todo ese viaje, me recomendaron que había que comprarlo con anticipación suficiente. Entonces, yo los iba comprando como me naciera unos dos días antes y así fui haciendo. Pero, si quieren algo que les salga incluso más barato de lo que yo lo hice, tienen que hacerlo con tiempo. Tips extra, que la gente normalmente no les cuenta eso. Tienen que llevar su propia comida. Si lo hacen de la forma que yo hice. Obviamente, como dije, no sé cómo sea con el tren siberiano de lujo o así. Pero la forma en que yo lo hice, realmente necesita que ustedes lleven comida. Porque a veces pasan unas señoras, pero ellos no venden comida en el tren. No venden comida en el tren. O sea, ustedes perfectamente, y además que pueden pasar muchísimo tiempo metidos en un tren sin comida. Si dan agua y si dan té, digamos agua caliente para un té que ustedes mismos lleven también. Pero, ya, de por sí. Cosas que ofrezcan ahí, no. Entonces hay que llevar. ¿Y qué tipo de comida llevar? ¿Qué tipo de comida llevar? Yo compraba, miren, compraba un montón de noodles. De esos que vendían en un recipiente de plástico para echarle simplemente agua y comer eso. Entonces compraba noodles, compraba atún, como para echarle algo más. También venden puré de papa en polvo. Entonces también, porque eso es simplemente echarle agua caliente y listo. No necesita cocinar nada ni tal. Entonces, atún, a lo loco. Puré de papa en polvo, que se convertía ya en un puré normal cuando le echaba agua. Noodles. También compraba una cosa que no me acuerdo el nombre ruso, pero era como una especie de avena. ¡Ay, muy rico! Con un saborcito ahí como con arándanos y no sé qué. Lo venden mucho en las tiendas y son sobrecitos. Y uno simplemente se lleva un plato de esos de plástico de acampar. Digamos, de plástico duro, no de plástico de un solo uso. Sino un plato de esos duros, de plástico duro. Y le echa como esa especie de avena, le echa leche y ya con eso uno desayuna. Y fruticas también pueden llevar, eso también sirve bastante. Obviamente, para nosotras es diferente, ¿no? Viajar sola implica muchísimas cosas, más temas de seguridad que no necesariamente tienen que tener en cuenta los hombres. Entonces, ¿cómo me sentí viajando sola en el transiberiano? A ver, el tren es bastante seguro. Además, el hecho de que esté tan lleno el tren implica también mucha más seguridad. O sea, la gente está ahí, todo el mundo está ahí, todo el mundo está pendiente de todo el mundo. Hombres y mujeres van ahí, todo el mundo ahí. Entonces, nadie se va a poner a acosarlo a uno cuando hay tal cantidad de gente que todo el mundo está mirando lo que todos estamos haciendo. Eso en tercera clase. En segunda clase es diferente porque... Las, digamos, son compartimentos cerrados, son como habitaciones en las que hay cuatro camas, literas. Ahí sí, la verdad, me dio un poquito de... bueno, no de susto, pero de prevención. Porque todos los que estaban en el compartimento eran hombres y yo iba viajando sola. En ese sentido, ¿qué les recomiendo a las chicas? Chicas, reserven una cama arriba. Porque aunque sea menos cómodo, es mucho más seguro como mujer viajando sola. ¿Por qué? Porque, digamos, nadie en medio de la noche va a ponerse a subir a una litera con escaleras súper incómodo a acosarlo a uno. Eso no pasará cuando uno está en la litera de arriba, cuando uno compra también los pasajes. Por internet se puede reservar la cama en los trenes rusos. Esta página, no recuerdo muy bien si está en inglés, usualmente está en ruso. Los rusos realmente son muy amables, no crean como todos esos estereotipos. Eso es lo que me gusta también de viajar, no creer en estereotipos. Los rusos son muy amables, siempre me ayudaron. La gente que fui conociendo en el camino siempre me ayudaron. Les decía, oye, ayúdame a comprar esto que no entiendo nada. Siempre estaban ahí pendientes. Entonces, gracias a ellos pude comprar toda mi ruta a través del sitio web ruso. Sin embargo, siempre existe Google Translate, ¿no? Y bueno, eso era lo que les quería contar. Sé que es mucha información, pero bueno, la idea es que lo tengan lo más completo posible. Tip de seguridad ahí. Como siempre, vieja que viaja. Muchachos, Instagram, síganme en todo lado, en TikTok, aquí y suscríbanse. ¡Gracias!